Se dice que las cejas son el rasgo que más identifica a las personas, por encima del color de los ojos, los labios o la nariz. Esto nos da una razón más para darles un cuidado especial. Hola, mi nombre es Darith Urrego, soy maquilladora y hoy les voy a dar unos super tips para arreglar las cejas. El primer paso es peinar las cejas con este cepillito para poder saber cuáles son los pelitos que nos van a sobrar. El segundo paso es cortar estos pelitos que nos sobran. El tercer paso y una idea para que sea más fácil de realizar esta depilación las personas que no lo tienen claro es maquillar la ceja para que tengamos la idea más clara de lo que debemos retirar. Lo podemos hacer con una sombrita, café o un tono grisáceo que sea de acuerdo al tono de cada persona y un pincelito como este que tenemos acá. Esta técnica del hilo es una técnica hindú. Realmente es un hilo cualquiera, debe ser grueso de nylon y lo que se basa la técnica es en entorchar el hilo en los dos deditos de la mano, en el dedo del corazón y en el dedo pulgar y se entorcha 12 veces. ¿Cuál es lo que hace el hilo? Se convierte en unas tijeras y acá en esta parte de la mitad se enredan los pelitos y los arrancamos cuando yo abro y cierro los dedos. Realmente lo que yo hago es seguir la horma de la persona. O sea, como la primera sugerencia es que se la deje crecer un poco. Obviamente no los vellitos de más abajo que sobran, sino los que están cerca a la horma original para poder identificar cuál es la horma real de la ceja. Bueno, en este punto ya tenemos la horma definida. Solo nos queda rellenar algunos espacios por falta de pelitos ya en las cejas de la persona. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar una tintura natural que se llama henna precisamente para tener este efecto o necesario o no maquillarlas necesariamente. Se deja aplicado de 5 a 8 minuticos y lo retiramos con un pañito húmedo y tenemos las cejas listas. El tiempo estimado para una depilación y otra si es con hilo es recomendable más o menos 15 días, puesto que este lo arranca desde la raíz. Si es con cuchilla, cada semana. ¡Gracias!